Bienvenidos a Andalucía Informa, un podcast de Europa Press. Hoy es 21 de marzo y estas son algunas de las informaciones más destacadas en nuestra agencia. Portazo de los empresarios a los municipios andaluces que aspiran a cobrar la tasa turística. Justo una semana después de que el presidente Juanma Moreno ofreciese la mediación de la Junta para propiciar un acuerdo entre la Patronal y la Federación Andaluza de Municipios y Provincias para definir el marco regulador y dos días después de que la consejera de Economía Carolina España asegurase que no se opone a la tasa, el presidente de la CEA ha sido tajante en su rechazo, cerrando la puerta a cualquier vía de acuerdo con los alcaldes. Escuchen a Javier González de Lara. Nosotros no podemos estar a favor de castigar fiscalmente a una industria que lo que genera es actividad económica, desarrollo y empleo. Penaliza no solo al visitante sino también a los propios andaluces. Una cuarta parte del turismo de Andalucía es de los propios ciudadanos andaluces, los cuales se verían perjudicados en su bolsillo. Estás encareciendo el servicio turístico. Yo creo que los gobiernos lo que tienen que hacer es como está haciendo el gobierno andaluz es escuchar al sector, escuchar a la industria turística. La investigación de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil por posible corrupción en la Federación Española de Fútbol durante el mandato de Luis Rubiales salpica a Andalucía. Dos de las siete detenciones practicadas se han producido en Granada. Los antiguos colaboradores de Rubiales, Tomás González Cueto y Pedro González Segura. Y los agentes se han dirigido a la Junta de Andalucía y al Ayuntamiento de Sevilla para solicitar información sobre los contratos de obra en el Estadio de la Cartuja y para la celebración de la Copa del Rey de Fútbol en la capital hispalense en los últimos años. El consejero de la Presidencia, Antonio Sanz, defiende la transparencia y legalidad de las actuaciones realizadas por la Junta en este estadio. Lo que conocemos es que se trata de una investigación a la Federación Española de Fútbol y por tanto toda la información que solicite la investigación judicial y los cuerpos de seguridad cuentan con la colaboración plena de la Junta de Andalucía. No solo es que le podamos entregar la documentación que se nos requiera, sino que además están en el perfil del contratante y por tanto son públicos. Hemos entregado lo que se ha pedido, pero evidentemente es que era público, es que se podía obtener a través del perfil del contratante. Nosotros trabajamos con transparencia total. Y al cierre, Juanma Moreno se convierte en el primer presidente de la Junta en ser recibido en audiencia en el Vaticano. En vísperas del inicio de la Semana Santa y acompañado por su esposa, Manuela Villena, Moreno ha departido durante más de una hora en su despacho con el Papa Francisco, al que ha invitado formalmente a visitar Andalucía, además de compartir reflexiones sobre materias como los efectos del cambio climático, la protección del medio ambiente o el fenómeno migratorio. Así de satisfecho se mostraba el jefe del Ejecutivo Andaluz al finalizar esta cita tan especial. La visita ha sido muy satisfactoria y muy cordial, muy cordial porque su santidad ha estado atento, ha estado muy agradable, muy receptivo. Le he trasladado una invitación a venir a Andalucía, que es la tierra, la región de Europa donde más cofradías, hermandades hay. Hay 600.000 cofrades en Andalucía y por tanto hay mucha pasión religiosa y hemos estado hablando de esa pasión religiosa, de esas tradiciones que hay en Andalucía. He invitado, he dicho que eso evidentemente dependerá de las propias circunstancias, pero le ha gustado la invitación. Puedes suscribirte a este programa y al resto de podcasts de Europa Press a través de iVoox, Apple Podcast, Spotify o Google Podcast.